Me escuchó, yo lo doy gracias a Dios que me escuchó, porque hace un par de semanas yo decía Señor, que frío, que vende calor, y todo es mi sitio hoy. Pero nos reunimos a traerles a ustedes estos eventos, el picnic dominicano, charlas, teléficas, de todo tipo de actividades. Así que yo humildemente, como presidente, le pido el apoyo a ustedes, le pido el apoyo directamente delante de ustedes a mi directiva, que es que nadie. No importa la directiva que tenemos atrás, no importa lo que haya, si la comunidad dominicana, ustedes, sus hijos, sus nietos, no nos apoyan, no vamos a hacer nada. Nosotros queremos mantener vivas nuestros países dominicanos, nuestra cultura, que esas niñas que hoy presentan mis hijos, mis chiquititas, se lleven su morón a la que gane, y las que no gane también se lleven un lindo recuerdo de que hay una organización dominicana que los apoya. Y para el futuro, en 10, 15, 20 años, se van a sentir orgullosos. O sea que nosotros, como organización, sin ese grupo, Francisco Perreira no va a hacer nada, y sin ustedes menos. Muchas gracias, y eso para ustedes. Felicidades a las madres, a mi madre, a los que están con la compañía. Gracias. Gracias. A la casa, junto a Yuleta Rosario, de traer esta gran actividad a ustedes. Con ustedes, Joana. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por apoyarnos. Nosotros les hemos preparado un lindo plato. Espero que les guste, espero que la pasen bien todos. Y sigan apoyando, especialmente a las madres, a las mamás de esas niñas, de sus niños. Ellas saben que sin ellas, yo no pude ver yo nada. Gracias a estas padres que están aquí. Gracias. ¡Dinútenlos! Gracias. Señores, como les prometí hace un ratito, vamos a entrar casi, casi, casi a celebrar mi chiquitita 2014 y mi instinto 2014. Muchas niñas lindas, con mucho talento, que va a haber tratido. Pero en este momento vamos a tomarnos un bien presidio. Presidente del jurado, Carla Ferreiras. Marta de Roa. Eriza Castillo. Y el señor Juan Infante. Ahora sí, Marta. Levanta el buen chico de la ropa, que dice los oídos internacionales que yo. Esta canción se la voy a dedicar a todos los nuestros hermanos del dictado y a nuestros hermanos del mundo. Pesamente a las madres, a las milagradas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!